¿Qué es el Consejo de Seguridad? ¿Qué es el Consejo de Seguridad? En ese momento casi en el vuelo. Debería existir una medicina contra los incómodos ataques de risa. Bueno, tampoco Londres es una ciudad ideal para vivir, sobre todo para una recién casada. Prontamente su alteza sentirá nostalgia de las playas y del sol. Quiero un velo de tún, de cinco pies de largo, y ese en la parte inferior. El diseño de vestido, analizado por algún couturier de la vieja escuela. Moliné, por ejemplo. Todo tejido en brocado y plata, pero tejido en león. ¿Por qué tengo entendido, su majestad, que los mejores, los mejores se tejen en león? ¡Ay, no, tú! ¡Ay, no, su majestad, tú! Fue definitivamente dejado de lado por León. Es que me hace tanta gracia como las pequeñas aristócratas escocesas se quisieron comparar conmigo. Yo, que tengo verdadera sangre real, imagínese comparar a una princesa con ese par de galletitas escocesas. Es que es verdaderamente muy gracioso. Usted aún no es mi prometida, Martina. Bueno, porque usted aún no me lo propuso. Créame, no se va a arrepentir. Será una boda fastuosa de la mayor sofisticación que se haya visto en los últimos tiempos. Todo el mundo hablará de nosotros, de mi vestido, de mis joyas. Bueno, y se habilidadarán por un tiempo de su comportamiento. ¿Qué está insinuando, princesa? Mi madre me dijo que solo le interesaba la moda. Y la manarquía, George. Tanto como usted. ¿Así que jugaban a ser otras? Algo así. ¿Por qué, George? ¿Acaso no se contenta por ser quien es? Claro, pero creo que no. Bueno, señor, como eres muy protagonista, nos vamos. Pero si es como de llevar. Y además el caso está mucho más entretenido que para así. No tenga duda de eso, princesa. Marín. ¿Mister Millo? ¡Mister Millo! Querido, por favor, no hagas tanto hablarle, que además no te escucha. Quiero conocer a tu amigo. Ya lo conociste. No vamos a compartir amistades. Una copa de coña, alguna otra sustancia. Gracias. ¿Cómo te atreves a curar mi evidencia adelante de mi futuro? Esposo, trataba de ser cortés con la dama, su Alteza. No tenía conocimiento de semejante noticia. Son mis obligaciones como príncipe. Qué gran farsa. Siempre fui claro. No sé si pueda decir lo mismo de vos. Por supuesto que sí. Soy el que puedo decir ni hacer porque se me venden ganas. Eso no justifica tu comportamiento. La reglaza tampoco justifica el tuyo. No levantes.